En un procedimiento especial abreviado, el Tribunal Penal de Golfito dictó seis años de prisión con monitoreo electrónico a una mujer de apellido González y le impuso la pena de siete años de prisión a un hombre de apellido Cascante por el delito de venta de drogas. Supuestamente desde julio hasta noviembre del 2021, los imputados habrían realizado la actividad ilícita de traficar drogas. Se cree que vendían marihuana y cocaína en vía pública en las inmediaciones de la cancha de fútbol en Puerto Jiménez, así como en dos casas de esa misma zona. Las autoridades lograron la detención de los sentenciados el 5 de noviembre del año mencionado.